12 jóvenes finalistas de las carreras de bachillerato técnico en contabilidad y administración de Inatec Bluefields recibieron el bono complementario para bachilleros por parte del gobierno de reconciliación y unidad nacional. Con este bono pues vamos a llegar a consolidar ya lo que es nuestra promoción porque ahora no lo vamos a utilizar para lograr de esta. Sé que en el centro nos cobran un solo cordón por arreglos, pero ya dentro de nosotros con nuestra familia vamos a usar lo que son vestidos, zapatos, arreglos de unos propios y algunos pueden hacer alguna sedita formal en sus casas y esta vez me va a hacer mucha ayuda para nosotros, muchas gracias al centro, muchas gracias a nuestro gobierno. Quiero agradecer al gobierno que nos daba la oportunidad y este bono que nos ayudó bastante a consolidar todos estos gastos que vamos a tener a lo largo de nuestra promoción, como son los que he dicho mis compañeros que son algunas personas vestidas, los salvos, o las sedes que vamos a tener y familias para poder celebrar este es el primer momento de la evaluación. Estos jóvenes son parte de las victorias educativas que se logran gracias al modelo de educación implementada en el país. 27 privados de libertad lograron aprovechar su tiempo dentro del penal y se gradúan de bachiller y de sectorado. 16 varones aprobaron el sectorado y un total de 11 son bachilleros en ciencia y letra, de los cuales una es una dama. Gracias a Dios porque tuve la oportunidad de un logro en mi vida, aún siendo privada de libertad. Le doy gracias al sistema penitenciario, al director, a las funcionarias porque nos han apoyado y al gobierno porque por primera vez nos ayudó con el bono solidario y nos pudimos ayudar con eso también. Yo me siento perfectamente bien, agradecido con las autoridades del centro, docente, funcionario y bueno, darle gracias a Dios al comandante también que nos ha apoyado y aquí vamos siguiendo para adelante, echándole ganas siempre. Me siento mejor que nunca porque en realidad no sabía lo que ahora sé y gracias a Dios y gracias al gobierno que ha podido ayudar en esa parte para poder seguir adelante. A nosotros nos llena de júbilo, que en este día se consolidan los resultados de toda la política educativa que nosotros tenemos con los privados de libertad. Hoy precisamente es el resultado de cinco años de estudio. Las victorias educativas para el gobierno de reconciliación y unidad nacional no tienen límites. La educación lleva diez años consecutivos para estos hombres y mujeres privados de libertad en el Caribe Sur. Desde Blufis, para Crónica TN8, Antonio Sujo. Quiero mirar los campos.